Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política y administrativa que es de interés general. Todo lo que nos pase tiene que ver definitivamente con esas decisiones, la solución a nuestros problemas y, por supuesto, la satisfacción de nuestras necesidades. Por ejemplo, hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por parte de cada uno de nosotros tiene que haber un compromiso para que no haya violencias basadas en género. Pero, por supuesto, que en estas administraciones, tanto nacional como departamentales como locales, tienen programas y proyectos que tienen que ver con esto. Pero, esto va a ser enseguida de esta información. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, tendría que responder por el supuesto plagio que había cometido en su tesis de maestría, informado por la Universidad Externa de Medellín ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es la noticia. El propósito de la Corte Suprema de Justicia es recolectar pruebas y determinar si en realidad hubo un presunto delito o no lo hubo y, en consecuencia, avanzar en una investigación formal o archivar el caso. Gilberto Tobón Sanín espera llegar al Senado de la República por el Movimiento Fuerza Ciudadana. Precisa que no va a ser candidato por el Pacto Histórico. No obstante, Gilberto Tobón Sanín está convencido de la necesidad que tiene este país, según él, manejado por bandolas de que sea Gustavo Petro el próximo presidente de la República. Información política y, por supuesto, para estar muy enterados sobre todo lo que debe pasar por nuestra cabeza, también por nuestro corazón y por nosotros mismos, nuestros sentimientos, para que vamos a las urnas el próximo 13 de marzo a elegir senadores y representantes de la Cámara y luego en mayo y junio, primera y segunda vuelta, respectivamente, a elegir el próximo presidente de la República. Bueno, sobre el tema que anuncié al principio, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hemos invitado hoy a Lida María Castaño Londoño. Ella es subsecretaria de Transversalización de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Lida María, bienvenida a Sinerja Informativa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico que esté con nosotros. Bueno, empecemos pues contando rápidamente que este 25 de noviembre, según la ONU, ha sido declarado para visibilizar y reflexionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Eran conocidas como las mariposas, tres activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Esa es la esencia de todo eso. ¿Cómo estamos en materia de violencias contra la mujer Lida aquí en Medellín? Bueno, justamente esta mañana tuvimos, desde la Secretaría de las Mujeres, tuvimos el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres en presencia del señor alcalde, la Secretaría de las Mujeres, Ana María Valle, instituciones como Medicina Legal, Policía, Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres también está. Hacemos un trabajo articulado desde el Consejo de Seguridad Pública, donde hicimos todo un análisis y una revisión y un seguimiento a distintos compromisos frente a las violencias contra las mujeres. Desafortunadamente, en lo que va corrido del año, tenemos 22 hechos de mujeres víctimas de feminicidio, de los cuales alrededor de 13 están pendientes por ser certificados como feminicidios. O sea, no siempre que una mujer es asesinada es feminicidio, ¿cierto Lida? Depende de las causas. Hay que hacer un proceso investigativo para poder determinar cuándo es y cuándo no es feminicidio. Cuando muere una mujer en la ciudad, depende de la forma, especialmente, lógicamente, cuando es una forma violenta, eso entra a ser analizado por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública, donde se hace toda la valoración para poder determinar cuándo es y cuándo no es feminicidio. Y cuando se determina que es un feminicidio, hay un agravante. O sea, la persona que sea finalmente responsabilizada tiene un agravante por haber matado, no sé cuál es la circunstancia especial, por celos, por ser mujer, precisamente, etcétera, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista punitivo. Sí, se hace ya todo el proceso investigativo, porque eso corre ya todo el proceso investigativo. Y recordemos que se hace a partir de la ley María Cecilia Celis, que creo que es el nombre, si no, creo que me falla la memoria de momento. Sí, sí. Donde a partir de ahí se empieza el proceso de investigación para determinar quién fue el agresor quien realiza, pues, el hecho violento contra la vida de la mujer. Adicionalmente, desde la alcaldía de Medellín, el señor alcalde ha tomado una gran decisión y es que se ha venido fortaleciendo todos los mecanismos de atención, pero adicionalmente se brinda recompensas hasta el por doble para poder encontrar a los culpables de estos hechos violentos contra las mujeres. Ah, ahí está el ejemplo de mi pregunta, en respuesta. Recompensa hasta por el doble, o sea, que sí hay un agravante, el hecho de que sea un feminicidio. Datos como estos, Lida María, y amables, inteligentes, interesantes y calificados, televidentes e internacionales de sinergia informativa. Según la 1, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja íntima. Es demasiada gente, estamos hablando de todo el mundo. Por motivos de la pandemia del COVID-19, en algunos países el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado. Eso ha pasado aquí, Lida María, puesto que sabemos que uno de los programas tiene que ver con el 1, 2, 3, mujer, que tiene que ver con la atención psicosocial. ¿Se quintuplicó, se multiplicaron en todo caso las llamadas a esta línea en esta época de pandemia? Sí, claro que sí. La pandemia obviamente generó un impacto alto en la recepción, obviamente, de llamadas y de atenciones que tuvimos desde el año pasado por la pandemia, porque evidentemente las mujeres estuvieron muchísimo más tiempo en su casa con sus agresores, lo cual obviamente desbordó de forma considerable las llamadas a la agencia mujer, que funciona a través del 1, 2, 3. Y aprovechemos precisamente, Lida María, para que hablemos de los cuatro mecanismos, o de las cuatro herramientas que tiene la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de las Mujeres para atender a las víctimas de las violencias de género en la ciudad. Bueno, la Secretaría de las Mujeres, en un acto de proteger la vida de todas las mujeres, cuenta con cuatro mecanismos de atención. El primero de ellos es la Agencia Mujer, que es la línea 1, 2, 3, donde brindamos toda la atención de emergencia. O sea, cuando una mujer sienta que su vida corre peligro, que está en riesgo, que es algo inminente, inmediatamente se puede comunicar para poder recibir toda la ayuda. Eso va en acompañamiento con la policía y con una psicóloga, una abogada. Se activan todas las rutas de atención y se determina y se hace una valoración del riesgo. Cuando se llega al lugar, se brindan todos los acercamientos y la oferta que tenemos como Secretaría y como institucionalidad a la mujer y la ayudamos en los traslados que sea necesario para cuando la mujer sí decide en ese momento hacer la denuncia y hacemos todo el acompañamiento para poder atender la emergencia. Ese es el primero. Ese es en los casos de emergencia que sean pues algo muy de alto riesgo. El segundo mecanismo que tenemos es atención psicojurídica en el territorio. Tenemos duplas de abogada y psicóloga por comunas y corregimientos en la ciudad donde este equipo se encarga de atender aquellos hechos que ya no están en emergencia, sino que es una mujer que está siendo víctima, pero que digamos que de acuerdo pues a la escala de esa valoración del riesgo, no ha tomado de pronto la decisión la mujer de dejar a su agresor o que siente que en ese momento posiblemente ella no subía, no corre peligro. Entonces tenemos una atención psicológica donde hacemos alrededor de 12 sesiones terapéuticas con ella y la jurídica que es donde la abogada le brinda toda la asesoría, le explica a la mujer las acciones legales y jurídicas a las que puede acceder y se hace todo el acompañamiento para interponer las denuncias correspondientes. Luego tenemos otro mecanismo que es el tercer mecanismo que es hogares de acogida, es un mecanismo donde protegemos la vida de la mujer y sus hijos menores de 18 años en condición de discapacidad hasta por 42 días, donde reciben alojamiento, valoración psicológica, individual y grupal, asesoría jurídica, capacitación en autonomía económica. Ellas están en un hogar que es especial, que es un hogar de una familia que las acoge, que están ahí con ellos, protegiendo la vida de la mujer, sobre todo en esos casos, son aquellas mujeres que están en un riesgo de feminicidio. Entonces tiene ese mecanismo para proteger y se puede extender de acuerdo a la valoración que se encuentre desde el equipo profesional. Tenemos un cuarto mecanismo que empezó a funcionar este año en la Secretaría de las Mujeres que estuvo funcionando hace algún tiempo, que es el mecanismo de defensa técnica, que es un mecanismo de representación jurídica de las mujeres. Entonces son aquellas mujeres que ya tienen un proceso en curso, en comisaría, en fiscalía, en fin, y entonces le damos una abogada para que la abogada permanentemente esté acompañando todo el proceso y pueda evidenciar esa violencia basada en género que vive la mujer para poderla defender de su agresor ante las entidades competentes. Me llamó la atención lo de las casas de acogida, hogares de acogida, porque una diferencia de una casa, meterla ya en una casa vacía, otra cosa es en un hogar, o sea, ya establecido. Entonces eso implica que tenemos muchos hogares de familias ya establecidas. Me imagino que si les paga, pues se les debe dar algo para que puedan sostener a esa nueva familia que entra. Sí, es una familia que tiene que cumplir con los requisitos, el hogar, se hace toda una evaluación del hogar, de quién es la mujer acogiente, quién es su entorno familiar, se revisan los antecedentes judiciales de todo el hogar, porque obviamente tenemos que estar tranquilas y convencidas de que la mujer va a estar segura en ese lugar. Se hace todo un acompañamiento. El equipo profesional permanentemente está ahí también revisando las condiciones de la mujer, tiene su habitación con sus hijos, se habilita, pues tienen habilitados los hogares y a ellas obviamente a las familias acogientes, claro, se les hace un pago por esa labor, porque tienen que tener todas las medidas de cuidado hacia la mujer, pero sobre todo también de autocuidado hacia la familia. Sí. Y discricionalidad frente a la información, porque pues nosotros nunca, nunca publicamos dónde están los hogares y tampoco nunca pasamos la información de las mujeres que atendemos desde los diferentes mecanismos, porque se trata es precisamente de proteger la vida de las mujeres. Que maravilla, una noticia muy buena, yo no sabía eso realmente, pero es maravilloso. Oiga, y en todos los estratos, porque se supone que alguno no piensa, no tiene el imaginario de que la violencia contra la mujer es en estratos bajos. No, por supuesto que es en toda la sociedad en general. Entonces, esos hogares de acogida son en todos los estratos. Los hogares de acogida están ubicados estratégicamente en distintos lugares de la ciudad y en la zona rural. Para nosotros como secretaria es indiferente el extracto social que la mujer tenga y pueda hacer la denuncia tranquilamente. ¿Qué sucede? Que muchas veces las mujeres que son víctimas y que posiblemente sean mujeres, como se llaman, de extracto alto, son las que no denuncian, no buscan estas ayudas que tenemos como administración, o posiblemente buscan otras ayudas de manera ya más particular o con sus redes de apoyo, porque también hay muchas mujeres que la extracto alto o no, las mujeres también buscan mucho cuando ya son conscientes de que deben de salir de ese entorno y alejarse del agresor, buscan un entorno protector en sus familiares, en sus amigos, etc. Última pregunta, ¿vale la pena denunciar? ¿Vale la pena que la mujer agredida o un familiar o un vecino denuncien y que llamen a dónde? Bueno, primero que todo, pues si en algún caso alguna mujer tiene algún hecho de violencia y cree que su vida corre peligro, se puede comunicar a la línea 123 en caso de emergencia. Si realmente lo único que quiere es recibir como una atención, porque la violencia se puede dar de muchos niveles de forma verbal, pero eso puede ir escalando. Nosotros tenemos unas valoraciones, pero si la mujer dice, bueno, esta persona o esta pareja, que no solamente sea por la pareja o la expareja, porque creo que también es importante mencionarlo, es simplemente por la condición de yo ser mujer, que posiblemente pueda ser violentada y que de hecho lo somos las mujeres en la ciudad o en el mundo. La mujer, si de pronto evidencia que hay algo que no está funcionando bien en su entorno, se puede comunicar a la línea 385 5552, que es la línea que tenemos de teléfono fijo para atención psicoburídica en el territorio, o al correo electrónico atenciónviolencias.mujeres.medellin.gov.co a la línea de WhatsApp 321-467-7071 o 305-319-2872. Ahí el equipo profesional hace toda la valoración. Y si de pronto ya es un caso extremo que la mujer dice, bueno, yo no llamé a hogares o que de pronto está siendo atendida por alguna entidad, ya sea comisaría de familia, defensoría del pueblo, o cualquier, o la mujer dice, bueno, quiero llamar a denunciar, pero más que a denunciar es que le brinden alguna ayuda porque está en riesgo también la vida de ellas. También se puede comunicar a la agencia de la mujer o ya en hogares de acogida tenemos unos teléfonos de atención, que es el 301-267-5489 y 301-267-7423. Esos son los números para cumplirse a hogares de acogida. Eso obviamente hacen toda una valoración del riesgo y hay que cumplir con unos requisitos para poder eliminar el ingreso al hogar. Listo, Lida Marcela Castaño-Londoño, Lida María Castaño-Londoño, Subsecretaria de Transversalización de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Esos números y esos datos los tendrán ustedes en www.cinefinformatividad.com.co donde va a aparecer esta noticia en detalle. Muchísimas gracias, Lida María. Con muchísimo gusto, que estén muy bien. Y los invitamos a todos y a todas a proteger la vida de las mujeres, de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestras madres, hermanas, amigas y todas. Así será. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, anunció que ya se hizo la prórroga, o por lo menos se les presentó a los contratistas, la propuesta de prórroga por ocho meses más. Recuerden que este 31 de diciembre termina, digamos, el periodo del contrato que en estos momentos existe entre EPM, contratista y los subcontratistas, que son los constructores, interventores, diseñadores de Hidroituango. El alcalde dice que ahí está el documento en la mesa de los contratistas, pero que no lo han firmado. Daniel Quintero Calle. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, digo que existe un plan que se llama Mireya, es un plan de contingencia, plan Mireya, en caso de que la Contraloría General de la República, en segunda instancia, declare responsables a las 26 personas naturales y jurídicas, responsables de detrimento, de daños y de lucro cesante en Hidroituango. El plan Mireya es un plan de contingencia de choque para el momento en que eventualmente haya un fallo de la Contraloría, el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta cuando haya un nuevo contratista, insisto, en caso de que haya un fallo condenatorio. En todo caso, dice Daniel Quintero Calle, que en estos momentos EPM no depende totalmente de los contratistas que ya han evolucionado con el ingreso de otros contratistas. ¿De qué se trata, alcalde? Ya ellos no son los únicos constructores de Hidroituango, ya no están solos. ¿Qué hemos hecho en todo este periodo de tiempo? Reducir la dependencia del contratista principal que era Camargo Correa Brasilera, con concreto y con INSA. Entonces hoy tenemos a General Electric, por ejemplo, en un frente independiente. Hoy tenemos a otros proveedores en frentes independientes. Entonces eso hace que sea menos, que nuestra dependencia sea menor sobre los actuales. Y el plan Mireya de alguna manera lo que hace es que en caso de que haya una sanción y todavía no hayamos terminado la licitación o no haya cesión, recuerden que ellos fueron los que no quisieron ceder. Entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos las capacidades internas que están en campo más las capacidades de EPM para mantener la operación hasta cuando termine la licitación. Bueno, y aquí el alcalde Daniel Quintero y presidente de la Junta Directiva de EPM nos cuenta qué es lo que falta para que realmente a mediados del año entrante entren en funcionamiento dos unidades de las ocho de Hidroituango. Una vez está en los soportes de concreto, General Electric empieza a poner toda la parte electromecánica, ¿cierto? Esos soportes de concreto van a estar terminados en febrero. Deberían estar terminados en enero, los vamos a tomar un mes más. Vamos a terminarlos en febrero. Una vez ellos tienen los concretos de febrero, nosotros empezamos a poner la parte electromecánica con otros contratistas, que ya están contratados, que ya están en planta, que se llama General Electric, una de las compañías más grandes del mundo. Entonces ahí ya no necesitamos más a esos contratistas para la turbina 1. Para la turbina 2 necesitamos lo mismo, llegar hasta soportes. Eso lo lograríamos en junio. Entonces realmente, por eso no necesitamos llegar hasta diciembre con ellos. Muy bien. Palabra más, palabra menos, pues va todo por buen camino. No obstante, la espada de la Mocles que está encima del proyecto Hidroeléctrico y Trango, que es la decisión que tome la Contraloría General de la República en segunda instancia de declarar o no la responsabilidad fiscal de 26 personas naturales y jurídicas en la construcción, en el diseño y en la construcción, en la interventoría del proyecto Hidroeléctrico. Y Trango, que debe empezar, vuelvo a decir, de las ocho turbinas, debe empezar a poner en funcionamiento dos después de junio, dios mediante, del año 2022. Corte para mensajes. Recuerden, muchachos y muchachas, 7.900 cupos aquí en Antioquia, 74.000 cupos en toda Colombia para ser parte de la familia SENA. Facilísimo para programas de tecnologías, técnicos, operarios, auxiliares de profundización. Sencillo, no es sino entrar a www.senasofiaplus.edu.com y con esto lo voy a dejar agradeciéndoles mucho, despidiéndome hasta mañana y se convertirán en talento SENA. Alguna vez dijeron que las oportunidades eran para personas diferentes a nosotros, pero decidimos no creerles más. Para transformar nuestra vida, tenemos las herramientas que nos da el SENA y para llegar más lejos y más alto de lo que alguna vez imaginamos, tenemos talento. Gracias. Gracias.